Buenas noches, mi gente. En esta ocasión vamos a estar hablando aquí de un tema, pero miren, mega, mega interesante. Les voy a hablar un tema que de verdad, si prestan mucha atención, le va a ayudar muchísimo para desarrollar cualquier tipo de negocio que estén emprendiendo o que quieran desarrollar. El webinar de esta noche le puse el tema de cómo crecer un negocio en internet, pero yo te voy a compartir una estrategia para crecer tu negocio en internet. Te voy a compartir una, puede decir, una técnica súper sencilla, más sencilla de lo que tú te imaginas. A lo mejor estás esperando un montón de complicaciones técnicas, pero créeme que no será así. Yo sé que lo que te voy a compartir en esta noche lo vas a poder implementar, pero es inmediatamente, ¿ok? Desde que termine la transmisión o al otro día ya poder comenzar a implementar lo que te voy a compartir. Lo que a mí me ha funcionado súper bien, una de las cosas, una de las estrategias que me ha funcionado a mí para crecer un negocio en internet desde casa. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y te tengo una mega sorpresa también. Tenemos un caso de estudio por ahí, así que ese caso de estudio es imperdible. Entonces, ¿cómo crecer un negocio en internet con esta servidora? Adalimas, para mí es un mega honor, súper contenta de estar aquí. Voy a estar contigo cada viernes en la transmisión de los viernes. Me va a corresponder a mí a esta servidora, Adalimas. Los lunes está presentando Yadira Monroy. Los miércoles estará Ángel Ramírez. Y los viernes está esta servidora, Adalimas. Estamos haciendo tres presentaciones en la semana, tres transmisiones en vivo de lo que es la Academia de Marketing y Ventas. Así que yo te recomiendo que a cualquiera de las tres te puedas conectar. Si te puede conectar a las tres, pues mucho mejor, ¿ok? Entonces, hoy voy a hablar un poco de cómo crecer un negocio en internet. Pero no voy a hablar nada técnico. Esto no tiene que ver con ninguna parte técnica. Si no, tiene que ver contigo. Y es la estrategia. La estrategia que te enseñaré hoy es la creación de una marca personal. Y como ves ahí a la derecha que hay una huella digital, eso quiere decir que tu marca personal es única. Porque así como tus huellas digitales son únicas, también tu marca personal es única, ¿ok? Esa marca que transmite tu esencia a lo que tú eres. Es una marca única. Y esa es la estrategia que a mí mejor me ha funcionado para crecer un negocio en internet. ¿Por qué? Porque es una forma de tú posicionarte, no solamente momentáneamente, sino en el tiempo. Los negocios son siempre... No queremos tener un negocio a corto tiempo. O sea, queremos un negocio a largo plazo. Un negocio que perdure, ¿verdad? Y para tener un negocio que perdure en el tiempo, pues tenemos que crear esa marca personal. Y ya va a ver cómo todo esto se va a ir uniendo, cómo todo se va a ir complementando. Y vas a entender la importancia de invertir tiempo y dinero en crear lo que es tu marca personal, ¿ok? Entonces, ¿cómo inició Ada Limas? Bueno, yo inicié desde mi casa, desde la sala de mi apartamento en Puerto Rico, con mi hija menor que está ahí al lado Andrea. Tenía un año cuando inicié en el emprendimiento. Llegué al emprendimiento gracias a que me despidieron de un empleo en el cual llevaba 17 años. Y yo, pues, yo cuando me despidieron del empleo, vi la oportunidad de mi vida. Dije, gracias, señor. Gracias, Dios mío. Porque ahora sí me puedo dedicar a aprender lo que yo quiero hacer. O sea, porque no lo sabía. No sabía. Yo sabía que quería emprender, que no quería ser más empleada. Yo quería tener libertad de decisión. Y cuando me despidieron del empleo, tomó la decisión de emprender desde casa por internet. Aprendí cómo hacerlo. Tú también lo puedes aprender. En ese tiempo, en ese tiempo, cuando yo inicié mi emprendimiento, no tenía ninguna marca personal reconocida fuera de mi casa. Solamente me conocían en mi casa, me conocían mis amistades, me conocía mi círculo del trabajo, donde yo fui empleada por 17 años. Me conocían mi grupito de personas en Puerto Rico. Nadie más de ahí, pues, sabía quién era. Adalimas. ¿Qué pasa? Entonces, cuando tú quieres hacer un negocio y la gente no te conoce, pues, eso genera mucha desconfianza. Entonces, por eso es el tema de la marca personal. Yo era una desconocida para el mundo exterior. A mí solamente me conocían en mi casa, mis vecinos, si acaso la vecina del frente de mi apartamento, mi familia. ¿Y qué tú crees? ¿Que con ese pequeño círculo de personas se puede desarrollar un negocio? No creo. Porque las personas que van a trabajar contigo en tu negocio, que se van a hacer socio tuyo, que van a comprar tus productos y tus servicios. Créeme, que no van a ser tus familiares. Entonces, hay que salirse de ese círculo y hay que darse a conocer. ¿Ok? ¿Qué pasa? Implementé una estrategia que me enseñaron a mí y que te la voy a compartir aquí esta noche para que tú la puedas implementar. Ya hay personas dentro de la academia que han tenido excelentes resultados implementando esa estrategia. ¿Ok? Y no sé cuántas personas han pasado por la academia de marketing y ventas, han pasado miles de personas que hoy día tienen negocios grandes, exitosos, y yo me siento muy orgullosa de eso, de que dieron sus primeros pasos dentro de la academia y luego de allí, pues, volaron y ya tienen negocio, pues, muy estable en lo que es internet. Y también ahora mismo se está levantando otra generación de líderes dentro de la academia de marketing y ventas y tengo un caso de estudio el cual te voy a presentar para que tú veas que esto es real, es un caso de estudio real. Pero, nadie me conocía en el 2013, fuera de mi casa y de mi círculo de amistades cercano, nadie más conocía a Ada Limas. Así que tuve que aprender a darme a conocer, para ser de ser invisible a ser visible, para ser de ser una desconocida a ser conocida. ¿Ok? Entonces, déjame, si en algún momento se va el audio o tengo algún problema técnico, déjenme saber por el chat. ¿Ok? Así que confío en ustedes. Bueno, luego que comienzo a implementar esta estrategia de desarrollo de marca personal, pues, comienzan a surgir muchas cosas que yo decía, ¡Wow! Esto es maravilloso, esto es increíble, Dios mío, esto que está, son cosas que yo me quedaba sorprendida. Hoy día, pues, no me sorprenden tanto porque ya sé, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo, déjenme un momento que, ¡Ah! ¡Tatatatata! Aquí, aquí. Ok. Entonces, regreso. Es que apagué, se me olvidó apagar este, apagué el, el WhatsApp, de WhatsApp web. Entonces, como les estaba diciendo, pasé de ser una desconocida a ser conocida y ahí comenzaron a llegar, pues, este, acercamiento de personas, empezaron a llegar propuestas, ¡Wow! Comencé, me convertí en una, en una marca, ¿verdad? En una marca internacional, aparte de nacional, llegaron invitaciones para conferencias, y montones de cosas ocurrieron y siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo, si uno se mantiene, este, firme en lo que está haciendo. Entonces, ahí, pues, ya comenzaron a hacer la invitación, esto fue una invitación para un seminario de tecnología en República Dominicana. Esto no está en ningún orden cronológico, yo no sé, yo comencé a buscar, yo sé que se quedaron un montón, cosas que, unas cuantas fotos de eventos y cosas que me han invitado, pero no en ningún orden cronológico, ¿ok? Entonces, yo sé que esto, todo ocurrió esto después de la marca estar creada, después que ya me conocían la gente, porque estas personas que se acercaron a mí para hacerme ofertas, invitaciones, alianzas, fueron personas que me conocieron a través de Facebook, que no me conocían, y a través de ellos ver lo que yo estaba haciendo, pues, se acercaron a mí, eso fue una invitación para un evento de tecnología, este fue otro evento, esto fue una muchacha de Venezuela que preparó un evento en República Dominicana, ya tiene una red de tecnología, y pues, me invitó como conferencista, allí estuve junto con otras colegas de Puerto Rico que también viajaron conmigo para allá, que fueron también invitadas al evento, este, acá estoy en un, esta sí me acuerdo bien, esta fue mi primer evento presencial, esto fue en el 2014, mi primer evento presencial en Puerto Rico, y todo esto surgió y yo no tuve que invertir un centavo, yo no tuve que pagar local, yo no tuve que pagar nada, todo me lo ofrecieron, ¿por qué? Porque ya me conocieron del trabajo que venía haciendo en internet, ¿ok? Esto fue invitación, ahí estoy junto con Yadira y con personas muy posicionadas en el marketing, como es Javier Quirós, este, está, este, está Carlos, aquí, que es experto en lo que es, tráfico, él se ha dedicado a lo que es tráfico, esto fue una invitación para un evento que hicimos y creamos un curso digital sobre tráfico web, ¿ok? Ahí estamos Yadira y yo junto con Javier Pesarini, Javier Quirós y Carlos Cerezo, y esto surgió todo por internet, esta gente nos conocieron y nos contactaron. Pues esto fue en el evento de Idalis en Puerto Rico, que también la conocí a través de Facebook hace nueve años, la conocí a través de Facebook, desarrollamos una bonita amistad, ella hizo, ella es la de la derecha Idalis, ella tiene una red en Puerto Rico de mujeres empresarias y hace un evento que se llama El Sofá Rojo, lo hacía periódicamente en Puerto Rico y ahí fui invitada y ahí estuve, eso estuvo súper lleno de gente y bueno, estuvo súper chévere. Aquí estuve, bueno, miren esto, hasta la televisión llegué, señor, Dios mío. Esto fue, ay, bendito, con una persona muy querida de Puerto Rico, con Keila, ya ella partió pues con el señor y esto fue una entrevista con ella que esto fue para un evento de emprendedores desde casa, yo no sé, estaban buscando a alguien para ese segmento, querían entrevistar a una persona que trabajara desde casa y en Puerto Rico, bueno, llegué hasta allí y me invitaron y allí estuve y esta también fue para, esto fue en Puerto Rico también, esto fue en el programa de El UD, en Récord y esto fue para una actividad que se hizo en Puerto Rico, hicieron un programa, un espacio también en la televisión del Día Internacional de la Mujer, ahora recuerdo, el Día Internacional de la Mujer y ahí estuve de invitada y ¿qué estuve hablando? Del tema de emprendimiento de este caso y ¿cómo ocurrió todo esto? Por la marca personal, porque si yo no hubiese dado a conocer, créeme, que ellos no iban a ir a mi apartamento en Puerto Rico a buscarme, o sea, si yo no hubiese estado promoviendo mi marca, yo no hubiese conocido a la Limas en las redes sociales, pues no iban a llegar porque imagínate, ¿cómo iban a dar conmigo? ¿Cómo iban a contactar? Iban a contactar a la persona con la cual estuviera exponiéndose, con la cual estuviera su marca ahí trabajándola constantemente, ¿ok? Entonces ya puede ir poniendo en tu mente la importancia de trabajar en lo que es tu marca personal y ahora te voy a enseñar cómo es que yo trabaje con ese tema. Bueno, ah, bueno, todavía siguen otra más. Esto fue con, esto fue con Pablo Delgadillo, el ex-experto también en lo que es marketing digital y esto fue que fuimos a México a una actividad. Estuvimos allá en, ya diré yo, preparamos una conferencia internacional de marketing online en la ciudad de México donde fueron gente de diferentes países, viajaron personas del Perú, viajaron personas de Bolivia, de diferentes lugares del mundo, de Estados Unidos y fueron a esa conferencia. Estaba buscando una foto de la conferencia pero no la encontré, así que bueno, se la debo. Entonces, aquí, bueno, esta chica viajó desde, ella fue desde Perú, esto fue otro seminario, esto fue en otra ocasión, un seminario, esta muchacha fue de Estados Unidos, ella es de México también y ahí estuvimos, esto fue en una casa que nos quedamos alquiladas porque aquí hicimos un mastermind privado, fue en una casa, alquilamos una casa, ya dirá yo, hicimos un mastermind, eso es dar unos entrenamientos intensivos pero super close, ¿verdad? super pequeño para un grupo pequeño de personas que pagaron pues una cantidad considerable para tener un coaching de par de días personalizado, eso lo hicimos en Ciudad México y también, todo esto ocurrió, esta muchacha, yo no la conocía, ella llegó a mí por mi Facebook, ella me dijo que ella llegó por un video que vio en YouTube, ella vio un video mío y ese video la llevó a ella a mi blog y de mi blog ella llegó a mi Facebook, a mis redes sociales y ahí me contactó, ella estuvo en coaching personalizado conmigo cuando supo que yo iba a hacer lo de esa capacitación en México pues ella dijo no, yo voy para allá, ella viajó de Perú, ella fue para allá para México y esta chica estaba trabajando también con Yadira, ella de Estados Unidos y viajó también para allá cuando se enteró que íbamos a estar allí, todo esto que hay gracias a la marca personal, ¿ok? Este fue en una capacitación también que hicimos en Ciudad México. Ahora bien, no solamente vas a ver los resultados porque tú dices ah, ok, está bien, ya está desde el 2013 y demás y ta, 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 ta. Ok, pero no solamente son mis resultados, aquí yo tengo un caso de éxito que te quiero compartir, que ella va a compartir su experiencia y los resultados que ella está teniendo gracias a que ella decidió también crear su marca personal y yo estoy súper contenta, emocionadísima de poder presentarte a Sumarrero del blog sumarrero.com y yo le voy a pasar ahora la palabra a Sue porque lo que ocurrió esta mañana yo quiero que sea ella que lo comparta. Así que voy a parar aquí, stop share y entonces voy a buscar a Sue y aquí la tengo. ¿Me escucha, Sue? Sí, te escucho, ¿me escucha? Sí. Bueno, Sue, yo súper contenta, súper feliz de verdad de ver pues los resultados que estás teniendo y ese audio que me enviaste esta mañana de verdad que yo brinqué y me emocioné muchísimo y yo dije ay, qué chévere. Entonces, Sue, cuéntanos tú un poquito de qué fue lo que ocurrió y a consecuencia de qué ocurrió. Pues, buenas noches a todos, un placer estar aquí con todos ustedes, gracias Ada por la oportunidad. Pues, mira, esta mañana yo recibo un texto de una persona que yo conozco ya hace par de años, ¿verdad? Ella es una persona es conocida en Puerto Rico, tiene unos proyectos bien grandes a ayudar a la mujer en lo que es desarrollo personal, autoconocimiento y todas esas cosas y yo había participado también en escuelas de ella y entonces ella me está pidiendo un resumen y a mí me pareció interesante pero yo dije pues, yo te lo envío, no tengo problema con eso. Entonces, este, le envié el resumen y ella me escribe que no he podido abrirlo porque se lo envié de mi celular y por alguna razón ella no pudo abrirlo así que ella me llama y entonces empezamos a hablar y ella me empezó a preguntarle este, que yo había estudiado y que yo, cuál era mi experiencia y qué era lo que yo estaba haciendo ahora y todo ese tipo de cosas y yo pues le comento este, lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y también parte de mis proyecciones y entonces, este, pues ella me dijo que, pues que, quería que hiciéramos este, un tipo de intercambio en el cual yo pudiera participar de los cursos que ella está dando y yo poderle ayudar en lo que es este, el desarrollo de su, de su marca personal, podemos decir también de su Facebook y de sus fans y todo para poder llegar a más mujeres y llegar y llevar el mensaje que ella está llevando. Así que para mí fue súper, súper, súper sorprendente y fue de mucha alegría saber y ver cómo ella, que incluso me dijo, mira, este, obviamente por todas las cosas que yo tengo que hacer, yo no soy persona de estar en Facebook, pero cada vez que entro, prácticamente lo que me dijo fue que veía mi cara. así que yo dije, y yo como que, ok, pues estoy haciendo un buen trabajo porque eso se supone que es lo que está sucediendo. Este, así que pudimos hacer una alianza estratégica, ¿verdad? para apoyar su proyecto y ella apoyarme a mí también, así que es un win-win y pues esto sucede, ¿verdad? cuando uno pues empieza a darse a conocer, a desarrollar su marca personal de una manera correcta, este, para que la gente pues nos conozca y como estaba diciendo, ahora que te puedan llegar a ti en vez de tú estar buscando las oportunidades, pues las oportunidades llegan. Así que ha sido bien, bien chévere, es una satisfacción, es, es un estímulo, es un ánimo, así que estamos bien contentos por eso. Excelente, Sue, de verdad que sí, y eso ocurre, ¿por qué? Porque está teniendo una presencia, porque ya está trabajando bien lo que es su presencia en internet, entonces, es un trabajo que hay que hacer, pues sí, hay que hacerlo, pero tiene su recompensa, ya ustedes ven, entonces, las personas te están observando, créeme, que la gente te están observando, aunque a veces ni comenten en tus publicaciones, porque a veces no comentan, pero la gente te está observando, entonces, si la gente te está observando, cuando tú tienes ya eso en tu mente y tú sabes que es así, pues tú tienes que esforzarte, hacer un mejor trabajo, porque eso es lo que va a hablar de ti, o sea, las redes sociales como tu carta de presentación, la gente te va a juzgar por lo que ve, o sea, hay una expresión por ahí que dice, como te ven, te juzgan, entonces, y eso es muy cierto, hay que trabajar esa marca, hay que darse a conocer, tener sus perfiles de manera profesional, ser constante también, porque si una persona te ve hoy, ya no te ve en tres meses, se olvida de ti, y a quién va a buscar al que está ahí siempre constante, mira como ya le dijo a sus, voy a Facebook, y veo tu cara, pues sí, te tienen que ver en todas partes, te tienen que ver en todos los lugares, y no tiene que ser esclava de las redes sociales, con solamente una publicación al día que tú hagas, y ya, tú haces tu publicación y listo, le dedicaste 15 minutos a Facebook, pues ya, trabajaste ese día en ese tema y te sales, entonces, pero sí, es importante, así que voy a seguir presentándole aquí, a compartirle la presentación, porque ahora le voy a hablar un poquito más de eso y cómo lo pueden hacer, que ahí está su, ahí está su blog, que es sumarrero.com, pueden visitar su blog para que también, ustedes puedan ver lo que ella está haciendo, y ahora vamos a hablar qué es una marca personal, porque a lo mejor dice, ok, se ha hablado de la marca, los resultados que das, pero qué es una marca personal, hay muchas definiciones para una marca personal, yo tengo aquí dos definiciones que son las que más me gustan, y Jeff Bezos, el fundador de Amazon, él dice que una marca personal es lo que se dice de ti cuando tú no estás presente, pero para que se diga algo de ti cuando tú no estás presente, tú tienes que hacer, tú tienes que ser presente haciendo un trabajo, ¿cierto? Entonces, ya cuando tú no estés ahí, ese trabajo va a hablar por ti, ¿qué la gente dice de ti? ¿Qué la gente piensa de ti? ¿Ok? ¿Cómo la gente está viendo lo que tú estás haciendo? ¿Qué están diciendo de ti cuando ya tú no estás ahí, cuando tú dejaste el lugar, cuando tú dejaste la actividad, cuando ya te saliste de la fiesta, cuando ya te fuiste de la iglesia, cuando ya te fuiste del lugar donde sea que tú estés, ¿qué dice la gente de ti? Y cuando uno tiene eso presente, uno siempre trata de dejar una mejor experiencia en las personas. Entonces, por eso me gusta esta otra definición que verdaderamente ni me acuerdo de quién la leí o dónde la aprendí, pero dice que la marca personal es la experiencia que tú dejas en las personas y está muy atado a lo que dice Jeff Bezos, ¿verdad? Que la marca personal es lo que se dice de ti cuando tú no estás. Tu marca personal puede ser tanto positiva como negativa. Recuerda que todo lo que tú haces va a influenciar de alguna forma. Puede influenciar negativamente en tu alrededor o puede influenciar positivamente. Que yo te recomiendo que trates de crear una marca que sea influencia, pero positiva, ¿ok? Una marca que edifique. Que todo lo que salga de ti, de tu boca, todo lo que tú compartas sea para edificación, ¿ok? Entonces, con eso en mente, ya tú ya entiendes, ¿verdad? Que es la marca personal, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos también de qué, o sea, entonces, ¿qué es eso de desarrollar la marca personal? ¿Cómo se desarrolla? Pues, como viste el ejemplo de Sue y el mío, es pasar de lo invisible, pasar a lo visible, a darte a conocer, a ser reconocido, pasar de ser un desconocido, para entonces, hay que hacer un trabajo para ser reconocido, ¿ok? Y eso, hoy día, mira, se hace de una manera tan sencilla utilizando las redes sociales y no tiene que ponerte mucho estrés encima, porque verás que los pasos que te voy a compartir ya tú los tienes, ya tú tienes en ti lo que tú necesitas para desarrollar y crear una marca personal, ¿ok? Ahora bien, ¿quién es esa persona? Escríbeme en el chat si tú sabes el nombre de él. Vamos a ver. Ok, Evelyn dice Robert, exacto, ese es Robert Kiyosaki, ¿por qué lo conoce? Porque es reconocido, tiene una marca que es reconocida, por eso sabe su nombre. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Exacto, ese no es nadie. Entonces, cuando tú tienes una marca, así mismo, tú no eres nadie en ese mundo, o sea, tú te conocen en tu casa y demás, pero como te dije, para tú hacer negocios, tú tienes que darte a conocer, porque tú no vas a hacer negocios con el vecino, con tu esposo, ni con tu hija, nada más, y con tu tío, y con tu abuela. Entonces, usted tiene que darse a conocer, porque si no, a mí una vez mi mentor me dijo, el que me enseñó cómo crear la marca personal, él me dijo, Ada, el que no es conocido en internet, el que no es reconocido en internet, simplemente vive debajo de una piedra, es como si usted viviera en una cueva debajo de una piedra, nadie sabe de usted, nadie lo conoce, y nadie hace negocio con gente desconocida, ¿ok? La gente hace alianzas estratégicas, la gente contacta gente que conoce, mira, a su la contactaron, ella ya, la persona ya la conoce, obviamente, pero ella está trabajando constantemente en su Facebook, la persona que la contactó, pensó en ella, la vio, la observó, entonces, la gente hace negocio con gente que conoce, y tú te puedes dar a conocer a través de las redes sociales, o sea, no hay que hacer mucho esfuerzo, ya no como antes, que había que pagar un montón de dinero en publicidad, de televisión, en radio, y había que buscar una suma de dinero exorbitante, antes una gente común y corriente, así como yo, como tú, no podía crear una marca personal, porque eso era para los artistas solamente, eso era para la gente que hacía novelas, los actores, las actrices, toda esta gente que tenían un montón de dinero para invertir en una estrategia de creación de marca personal, pero hoy día es tan sencillo y tan económico crear tu marca personal usando las redes sociales, usándola bien, o sea, correctamente, así que no hay excusa, ¿y este quién es? Ay, espérate, vamos a ver quién, ah, yo sé que lo conocen, exacto, ese es Obama, y aquí, y estos dos, yo sé que también lo conocen, entonces, ahora bien, ¿qué te quiero mostrar con esto? Que te puse personas de diferentes profesiones, ¿cierto? En cada profesión, ellos tienen una marca o en cada nicho de mercado, ellos son de diferentes profesiones, por ejemplo, Barack Obama, político, se posicionó muy bien, creó una estrategia que yo digo que es la mejor de branding que ha creado un político, fue la estrategia de Barack Obama, incluso tiene hasta un libro que se llama Marca Barack Obama, yo lo tengo en Puerto Rico, se me quedó, pero está muy bueno, entonces, viste, este, Robert Kiyosaki en su área, en su nicho de mercado, en su audiencia, los negocios, las inversiones, piensas en Robert Kiyosaki, tú vas a pensar en inversiones, ¿ok? Va a pensar en los negocios, en este no piensas en nadie, porque es un desconocido, entonces, Eric Worley, cuando piensas en él, dice, ok, Network Marketing, sabes que es una persona posicionada en Network Marketing, Ada Lima, pues también me conoce, en mi nicho de mercado, pues me conocen, ayudo a los emprendedores a crear, pues sus estrategias en redes sociales, a crear su blog y demás, saben lo que hago, entonces, puedes ver que independientemente, en la profesión que tú estés, o en la carrera que tú estés, tú tienes que crear tu marca personal, o sea, esto no está como que reservado solamente para, para cierto grupo de personas, ¿ok? Ahora bien, ¿y por qué crear una marca personal es tan importante? Pues yo creo que ya te queda contestada esa pregunta, porque verdaderamente, si tú no eres conocido, tú no existes, si tú no tienes un perfil en Facebook, si tú no tienes un sitio web donde la gente pueda ir a saber de ti, si tú vas a Google, haz el ejercicio y ve a Google, y escribe tu nombre y tu apellido, y mira los resultados que te da Google, haz ese ejercicio, entonces, cuando tú veas esos resultados, ya tú sabes cómo tú estás siendo conocido en las redes sociales o en Internet, vas a Google y escribe Juan Pérez, tu nombre y tu apellido, y vas a ver los resultados, entonces, si no te gusta lo que tú ves como resultado, ¿qué te quiere decir eso? Bueno, que tengo que tomar acción, tengo que comenzar a crear y a desarrollar una estrategia de posicionamiento web, tengo que comenzar a darme a conocer, tengo que comenzar a posicionarme, ¿ok? Así que, haz el ejercicio para que tú mismo o tú misma te evalúes de cómo tú te ves en Google. Entonces, el paso número uno para crear esa marca personal, bueno, descubre quién eres. El paso número uno tiene varios puntos, descubre quién eres, en qué eres bueno y en quién te deseas convertir. Muchas veces, tú sientes, ok, que eres bueno en algo o sientes que no eres bueno en nada, pero tú dices, ok, ¿en qué me quiero convertir? Entonces, ahí tienes que comenzar a hacer videos para contar tu historia. Te dije que los pasos son súper sencillos pero muy efectivos, ¿ok? Contar tu historia. Tienes que contar tu historia. Tienes que descubrir quién tú eres. Tú dices, bueno, yo soy Ana Limas y yo soy una persona que cree en tal cosa, tengo cierta creencia, característica, me identifico con tal causa, no tolero tal cosa. Entonces, eso me describe a mí como persona. Entonces, tú también tienes que buscar qué te describe a ti como persona. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son las causas que te identifican a ti? Entonces, eres tú. ¿En qué tú eres bueno? O sea, ¿en qué tú puedes ayudar a otras personas? ¿O en qué te quieres desarrollar? O sea, ¿en quién te deseas convertir? Tienes que tener todos esos puntos muy claros porque esa va a ser la base de tu estrategia, ¿ok? Y entonces, tienes que comenzar a contar esa historia, contar quién eres tú en video, contar tu historia. Tu historia tienes que, mira, tu historia tienes que estar por todos los lugares. O sea, tu historia tiene que estar en todos tus perfiles de redes sociales. Tu historia, la gente tiene que escucharla, la gente tiene que saber quién eres tú, de dónde tú vienes, hacia dónde tú vas. Esos son los tres puntos para contar la historia. Cuentas un poco de tu pasado, apasionadamente de tu presente, de lo que estás haciendo ahora e intensamente de tu futuro, de hacia dónde tú vas porque tú tienes que ser una persona con proyecciones, tú tienes que ser una persona que tiene una misión clara, que tiene una visión de lo que quiere lograr y una misión que te identifica. Tu misión es tu propósito en la vida, lo que a ti te identifica. Entonces, todas esas cosas, todo eso debes de compartirlo a través de video. ¿Para qué? Con la intención de conectar con la gente, de que la gente vaya sabiendo quién eres tú, a qué tú te dedicas, qué tú haces, cómo tú le ayudas. Si yo voy aquí, voy a cambiar la pantalla, déjenme saber si se está viendo el perfil de Henry Grueso. ¿Se ve el perfil de Facebook? Déjenme saber ahí en el chat. No, ok. Déjame entonces stop share y volver a compartir. En ese punto de compartir tu historia, aquí tengo a Henry que ya ella comenzó a compartir su historia a través de las redes sociales. Comenzó con Facebook porque, bueno, no lo había hecho en ningún escenario entonces públicamente y eso ha sido un reto para ella. Pero si vemos su perfil, estamos viendo que es un perfil que la describe a ella, que apunta a una persona. aquí está su foto, eso es bien importante, que esté tu foto. Entonces, aquí ella está contando su historia. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo para que la gente sepa quién es ella y conecten con ella. Entonces, si vamos a su perfil, vemos que sus publicaciones hablan de ella. Y gracias a esto, ella la semana que viene, el próximo viernes, ella va a estar con nosotros porque es el próximo caso de éxito, ella va a estar con nosotros donde ella nos va a compartir cómo ella hace redes de mercadeo y cómo ya las personas la están contactando, incluso ya a Yele ya firmó o patrocinó a su primera persona usando Facebook porque sí ya tiene su equipo, pero estamos hablando del tema de cuando comenzó a usar esta estrategia de darse a conocer en redes sociales, pues ya tiene su primer persona, su primer socio de negocio gracias a su perfil de Facebook. Entonces, ella nos va a compartir ese proceso como fue y si vemos su perfil, pues apunta a ella un perfil muy distinto al que ella tenía antes, pero muy, pero muy distinto al que tenía antes. Entonces, si vamos al de al de su, vemos lo mismo, o sea, déjenme saber si se ve el de su. Ok, gracias, mi marido. Entonces, si vamos al de su, vemos que está su foto, que la representa a ella, o sea, todo esto que está aquí en su perfil describe su marca. O sea, tú tienes que plasmar en tus redes sociales lo que es tu marca, lo que a ti te identifica. Vemos una foto de portada de la familia. Eso me da, esa foto me habla a mí, me dice, es una persona que respeta a la familia, que tiene valores y principios por la familia, que se identifica con la familia, que tiene niños, que también se identifica con mamá que tiene niños, que está con su esposo. Vemos su foto de perfil y esa foto dice mucho de ella. Entonces, por eso es que tus redes sociales tienen que hablar de ti, son tu tarjeta de presentación. Tienen que plasmar a través de tus redes sociales lo que tú eres porque esa es tu marca, tu esencia que tú vas a ir dejando en tus redes sociales y la gente va a conectar con eso y se va a identificar con eso. La gente que se identifique con eso son los que van a llegar a ti. Tú no vas a ir detrás de ellos, ellos van a llegar a ti. Entonces, aquí en un video la gente te tiene que escuchar no solamente verte, la gente tiene que escuchar porque al escucharte es un sentido más que se agudiza, que se desarrolla. O sea, la gente no solamente, la gente tenemos cinco sentidos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de nosotros llegar a la persona que nuestro mensaje sea percibido a través de la mayor parte de los sentidos que nosotros podamos. No solamente que nos vean el de la vista, sino que me escuchen. Entonces, ya comienzan a atar lo que es la audición, lo que es mi voz, escucharme con lo visual, con mi cara. ¿Ok? Ven tus gestos, ven cómo tú te comportas, que sí, cómo tú eres. Todo eso, la gente lo comienza a montar en su cabeza y eso hace que ellos tengan una memoria de ti. Entonces, a través de todo lo que tú compartes, tú estás dejando una experiencia en las personas. ¿Ok? Entonces, por eso, todo el trabajo que hacemos en redes sociales debe ser intencional. ¿Y por qué intencional? Porque no hacemos las cosas al azar, a del que sale. No, nosotros vamos a hacer una publicación con una intención. ¿Cuál es la intención? Dejar la mejor experiencia en la persona que escuche ese video. La intención es conectar con gente de mi nicho de mercado. La intención es poder llegar a los emprendedores, a los emprendedores que yo puedo ayudar con lo que yo estoy ofreciendo. O sea, siempre esa intención bien clara detrás. ¿Ok? Entonces, con todo, si tú te mantienes de manera constante haciendo eso, ¿qué va a pasar? Te aseguro que las personas con la cual tú conectes o ellos conecten contigo, ellos van a llegar a ti porque van a llegar. Y la marca personal también te ayuda a generar ingresos por el resto de tu vida. Como una vez me dijo mi mentor, me dice, Ada, si lo mejor que tú puedes hacer en un negocio es tener una marca. Porque eso no es momentáneo, eso es de por vida. Tu marca siempre te va a dar dinero porque si tú te mantienes trabajando en ella y desarrollándote como persona, porque eso es lo primero, tienes que trabajar contigo, la marca personal comienza contigo, te mantiene desarrollándote como persona de manera constante, tú vas a estar en constante crecimiento. ¿Ok? Y tu marca se va a seguir expandiendo y expandiendo y expandiendo. ¿Ok? Entonces, ese es el punto, pues, número uno. Vamos a, es el paso número uno, creo que ya le quedó, pues, explicadito, lo que es el paso número uno. Y el paso número dos es identificar una audiencia, identificar un nicho de mercado e investigar ese nicho de mercado. Ya tú sabes quién tú eres, a quién tú puedes ayudar, este, lo que tú sabes hacer bien. Entonces, tú tienes que identificar a las personas que tú puedes ayudar con eso que tú sabes hacer bien o en el lugar donde te quieres posicionar. Ahí es que tú vas a crear la marca, ahí es que tú vas a posicionar. Y para eso, pues, tenemos este e-book dentro de la academia, así que este e-book es gratis. Si tú no estás en la academia, la persona que te invitó a ver esta presentación que te pasó, esta grabación, tú le dices que tú quieres el e-book para que tú puedas hacer el ejercicio del otro espacio para identificar a tu prospecto ideal. El prospecto ideal al cual tú puedes ayudar. Ya que tú sabes qué es lo que tú sabes hacer bien, ya tú sabes dónde te quieres posicionar, entonces, tú tienes que identificar el prospecto ideal para ti, ¿verdad? Para lo que estás ofreciendo. Entonces, con ese e-book es gratis, tú vas a aprender cómo hacerlo. Después de ese e-book, tenemos un curso súper económico que te lo voy a presentar más adelante que se llama investigación del nicho de mercado porque ya que sabes dónde está, quién es tu prospecto ideal y en qué nicho está, hay que investigar ese nicho de mercado para crear una estrategia para entonces poder rentabilizar, para poder generar ingresos, para poder monetizar el internet, ¿ok? y pues eso se hace en la academia, te entregamos todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Para que tú puedas tener ese e-book, o sea, la persona te va a pasar una página de captura, algo parecida a esta página, te va a pasar un link donde tú pones tu nombre y tu email y descarga ese e-book de manera gratuita, ¿ok? Así que pídeselo a la persona que te pasó esta grabación para que te dé ese e-book que es gratis. Y el paso número tres es promover tu marca y tu servicio. Tienes que promoverte, tienes que tener presencia en las redes sociales, tienes que compartir tu historia en las redes sociales, tienes que promover lo que tú eres y quién eres. Una vez, un mentor me dijo, Ada, promueve lo que eres. Primero, enfócate en promover lo que eres y no lo que vendes. Y esa frase a mí se me quedó. Promueve lo que eres y no lo que vendes. Primero tienes que promover lo que eres, después tú vas a promover. Y yo creo que no va a llegar ni que tengas que esforzarte demasiado en promover lo que vendes. Pero hay muchas personas que en lugar de promover lo que son, lo que son ellos, su historia, su marca, ellos lo que hacen es promover productos y servicios solamente. Al promover productos y servicios a un nicho de mercado que no te conoce, te van a ignorar, no te van a comprar. Entonces, primero promueve lo que tú eres, promuévete tú, promuévete tu historia, promuévete, promueve cómo tú puedes ayudar a una persona, promueve tu desarrollo, promueve tu crecimiento, promueve lo que tú estás haciendo, lo que tú estás aprendiendo, promueve tu misión, tu visión, promueve tus ideas, promuévete todo que tenga que ver con tu marca. Y ya vas, y va a ver que de manera automática cuando tú presentes tus servicios, la gente va a llegar. La gente va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque ya confían en ti. ¿Ok? Entonces, tienes que tener tus perfiles bien trabajados, así como viste el de Sumarrero, como viste el de Enriqueta Grueso. Tienes que tener sus perfiles así como ella lo están trabajando para que entonces puedan llegar, comenzar a llegar las personas hacia ti. ¿Ok? Entonces, si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Para eso estamos aquí en la Academia de Marketing y Ventas para ayudarte. Si no sabes cómo hacerlo, dices, ok, ahora todo está perfecto, pero sabemos que necesitas una guía, necesitas una mentoría, necesita alguien que te dé un sistema de paso bien estructurado para lo que tú tienes que hacer cada día. Y para eso, pues, estamos nosotros en la Academia de Marketing y Ventas. Aquí yo te presento la Academia donde no solamente te vas a capacitar y vas a aprender cómo crear tu marca personal, sino también que te vamos a dar la oportunidad de que tú puedas generar ingresos mientras tú estás creando tu marca personal, mientras tú estás desarrollando tus productos y tus servicios, te vamos a dar una opción para que tú comiences a generar ingresos desde el inicio. ¿Ok? Entonces, en la Academia tenemos una visión que proveer las herramientas y capacitación adecuada para transformar la vida, economía y negocio de cada integrante de nuestro grupo. También tenemos la visión clara que desarrolla la escuela más grande de marketing online y marca personal en Internet para Latinos. Yo le doy muchísimas gracias a todas las personas que están siendo parte de esta visión, que se han unido a esta visión. Dentro de esas personas tenemos aquí a Sue también que se ha unido con nosotros para ser mentora, con nosotros para ayudarnos a capacitar en la Academia de Marketing y Ventas. Y así, eventualmente, se irán agregando más personas que se identifiquen con esta visión de poder ayudar a más emprendedores a crear su marca personal en Internet y a crecer su negocio en Internet. Y tenemos testimonio, tenemos muchísimo testimonio. Aquí tengo unos cuantos testimonios de personas que han sido parte de nuestra academia. Por ejemplo, Giovanna, ella cuando llegó a la academia, Giovanna no sabía hacer nada de redes sociales, no sabía trabajar en redes sociales y ella luego de estar en la academia, ella llegó a escalar su negocio hasta 11 países y generar 6 cifras por año en lo que es su negocio de redes de mercadeo, network marketing y ella lo desarrolla desde Ecuador. Ella nos compartió su testimonio, lo mismo que Luceli que también hace redes de mercadeo, está en Colombia, no sabía nada de lo que es estrategia de marca personal. Ella comenzó con un poco de miedo a Luceli, pues tuvo que romper con esa barrera de que no se atrevía a hacer los videos y demás, pero mira, lo hizo. También tenemos esta chica, Step. Step siempre ha sido una chica bien espontánea y bien carismática, súper chévere. Entonces, Step también pasó por la academia, ella es independiente ahora con su negocio por internet y le ha ido muy bien, pero donde se capacitó fue con nosotros en la academia y por eso nos compartió su testimonio. Así que tú también puedes ser parte de esos testimonios, de esos casos de éxito, ¿ok? ¿Qué tú vas a recibir en la academia? Bueno, tú vas a tener acceso a todas las capacitaciones que tenemos de marketing y ventas y todos los cursos que hay dentro de la academia. Tienes acceso a un grupo privado de WhatsApp donde estarás en contacto con otros emprendedores como tú y recibirás soporte y recibirás ese apoyo que es tan importante para emprender en internet aunque hacerlo solo es muy difícil. Vas a tener capacitaciones en vivo, cada semana tenemos dos capacitaciones para equipo martes y jueves a las 8 p.m. hora México, Colombia y Ecuador y 9 p.m. hora del este de Estados Unidos. Tenemos capacitaciones privadas para las personas que son parte de nuestra escuela y también te damos la oportunidad de ser parte de nuestro sistema de afiliados donde por cada venta genera 47 dólares mensuales de manera recurrente. Yo voy a compartirte aquí, voy a parar para compartir un poco de la parte interna de lo que es la academia de marketing y ventas. déjame ir. No, 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 no. Espera, ah, ah. Ok, bueno. Aquí tenemos tres niveles que son la columna de nuestra academia, la columna vertebral, lo que sostiene nuestra academia. Tenemos el nivel básico, el intermedio y tenemos el avanzado. En el nivel básico te enseñamos todo lo que tiene que ver con la investigación del nicho de mercado. El objetivo es que tú puedas crear tu blog, puedas hacer el contenido para tu blog, posicionarlo con estrategias de SEO y que desarrolle tu marca personal paso a paso. En el nivel intermedio, pues ya vamos un poco más avanzado, aquí te vamos a enseñar cómo crear embudos de marketing, embudos de venta, ¿ok? Para que tú puedas promover tus productos y servicios o promover también los productos y servicios de la academia. Y en el nivel avanzado te enseñamos lo que es la publicidad, estrategia de publicidad pagada en Facebook y en Instagram. También tenemos unos cursos que son independientes. Tenemos marketing con videos, multinivel sin rechazo, que es un curso para gente que hace multinivel y que no necesitas usar herramientas técnicas ni para hacer ese curso. En este curso de multinivel sin rechazo te enseñamos cómo crear tu marca personal en las redes sociales y cómo prospectar y cómo patrocinar personas o reclutar. Y en el curso tenemos un curso de marketing con Instagram, tenemos un curso de marketing online para principiantes, tenemos un curso de cómo crear embudos para multinivel, tenemos un curso de manejo de redes sociales para que aprendas a crear esa marca en redes sociales y sepas qué compartir en las redes sociales y cómo manejar conversaciones en las redes sociales. Y también próximamente vamos a tener un curso de WhatsApp. Todo esto tiene un costo solamente de 67 dólares mensuales y te damos acceso al grupo privado de WhatsApp que tenemos, capacitación de martes y jueves a las 8 p.m. Y te vamos a regalar un tema, Divi, Elegantin, un tema de diseño para tu blog, para que crees tu blog así súper espectacular como quedó el blog de Sumarrero, que te lo voy a presentar. Y aparte de ese, tengo otro blog que voy a estar presentando ya mismo, que ya está a punto de lanzar. Vienen tres blogs más de camino de estudiantes de la academia. Déjame saber si ahí se ve el blog de Sum. Ok, perfecto. Entonces, este blog se diseñó con la plataforma de Divi. Divi es lo que hace es que te da el diseño, como que el caparazón aquí tiene que, pues, tú cambias los colores y demás, pones tus páginas. Por ejemplo, aquí tiene su página de la biografía de quién es Sumarrero o acerca de mí. Y ahí, pues, entonces habla un poco de ella. ¿Y para qué es esto? Marca personal. A donde quiera la vas a ver a ella, lo que la identifica ella, o sea, su familia y ella. O sea, esto es branding, personal branding. Aquí tiene herramientas que ella recomienda, las herramientas que ella misma está usando para mantener su blog al día y en internet, pues, esa misma herramienta la puedes recomendar. Y también recomienda su ebook, que es su creación. O sea, que aquí, si puedes ver, todo es marca personal, los colores que la identifican a ella, los colores que ella escogió para crear su blog. Ok. Entonces, tú vas a recibir una plantilla de Divi para que tú también puedas tener tu blog personalizado y no tengas que invertir en lo que es un diseñador. Ok. La plantilla de Divi te la regalamos solamente por ser parte de la academia. Las plantillas tienen un costo de 89 dólares al año, pero nosotros te la regalamos, te regalamos una por ser parte de la academia. Ok. Entonces, ahora voy a continuar por aquí con la presentación. Ahora bien. Entonces, la academia tiene un costo de 67 dólares mensuales, de los cuales tú te llevas un 70% por cada persona que tú recomiende a la academia. Ese por ciento se te paga a ti todos los meses mientras tú, estudiante, esté activo pagando su mensualidad de la academia. Ok. Entonces, una excelente opción. Puedes generar ingresos desde, bueno, lo que tú determines. Nosotros en este mes y creo que el mes que viene también, estamos ayudando a las personas a montar su embudo de marketing para que puedan generar 10 ventas. O sea, esa es mi meta, poder llevarlos a generar su primera 10 ventas para que tengan un residual de 470 dólares mensuales. Para que así, están súper, súper tranquilos pagando su mensualidad en la academia y también están generando algo de ingreso para su publicidad y demás. Hasta que puedan seguir escalando su negocio. Entonces, esa es la meta con los principiantes. Obviamente, ya una persona que no es principiante puede hacer más de 10 ventas en un medio o dos meses. Pero me estoy, estoy con mi mente pensando en los principiantes para poder, personas que nunca han vendido en internet, pues poder ayudarles que generen su primera 10 ventas en la academia. El producto ya está creado, tú no tienes que crearlo, tú no tienes que hacer nada, solamente inscribirte en la academia. Con tus 67 dólares mensuales te inscribe y entonces te guiamos para que tú veas las capacitaciones y te ayudamos también a comprar las herramientas. Tú tienes que comprar unas herramientas para montar tu embudo y te ayudamos en toda esa implementación, ¿ok? Entonces, por 67 dólares te inscribe, tienes acceso a todo lo que ya te mencioné. Te ayudamos a montar tu embudo para que hagas tus primeras 10 ventas online. Si nunca has vendido nada online, no te preocupes, vas a aprender cómo hacerlo, ¿ok? Es cuestión de que sigas el sistema, porque si otras personas ya lo están haciendo dentro de la academia, tú también lo puedes lograr. ¿Y cuánto es la inversión para ingresar a la academia? Como ya te dije, 67 dólares. Eso es un regalo por toda la asesoría que tú vas a recibir, todo el soporte y apoyo que tú vas a tener de los mentores dentro de la academia. Así que nunca va a estar solo, va a estar en una comunidad de emprendedores. Así que eso es un mega regalo. También tengo una opción. Si a lo mejor dices, ok, yo no puedo ingresar hoy con 67 dólares, pues mira, te vas a llevar el e-book gratis. De los tres pasos para identificar el prospecto ideal, te vas a llevar ese e-book gratis. Se lo va a pedir a la persona que te invitó a estar aquí. Y por 17 dólares, tú te vas a llevar este curso que se llama Los pasos para investigar un nicho de mercado rentable. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Que después que veas el curso gratis de identificación de prospecto ideal, entonces investigues el nicho de mercado de ese prospecto ideal. Y solamente con 17 dólares te llevas ese curso y te quedas con ese curso de por vida, ok. Con el curso de Los pasos exactos para investigar un nicho de mercado. Y adicional, vas a tener acceso a 30 días de capacitaciones en la academia, vas a tener un bono extra de 7 claves para crecer tu negocio con un blog, eso es otro e-book que te voy a regalar, solamente por 17 dólares. Así que mejor de ahí se dañan. Yo no creo que estés esperando una mejor oferta, porque si no tienes 17 dólares, de verdad, es tiempo de que hagas algo, pero es para ayer. Porque si no cuenta con 17 dólares, quiere decir que tú sí o sí tienes que buscar la manera, pero es ya, de comenzar a generar ingresos. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo con un sistema de afiliados dentro de la academia donde ya todo está listo, donde ya solo lo único que tú tienes que hacer es ponerte tú y seguir el sistema? Bueno, el producto está creado, los embudos ya están los entrenamientos para que lo puedas montar el embudo. O sea, vas a tener el seguimiento, vas a tener el apoyo del grupo. Es cuestión de que solamente tomes la decisión de hacerlo. ¿Ok? Así que es importante que tú también puedas pensar, como siempre te, como le he dicho en otra ocasión, cómo te gustaría vivir en los próximos cinco años de tu vida. Eso lo determinas tú. Yo no sé cómo estás ahora. Si quieres seguir sin que nadie te conozca, si quieres seguir sin ingresos, si quieres seguir ocultado, haciendo tu negocio bajo una piedra, donde nadie te vea. O quieres cambiar, ¿verdad? Pero entonces la decisión es tuya. Tú tienes que tomar la decisión, porque yo no lo puedo hacer por ti. Yo sí te puedo ayudar. Si tú decides hacerlo, crear tu marca personal, tú decides aprender toda esta estrategia, pues yo y cualquiera de las personas que te invitó a estar aquí, que sea parte de la academia, te puede ayudar. Pero no podemos decidir por ti. Tú tomas la decisión de ingresar y nosotros, pues, te ayudamos. ¿Ok? Yo ya comencé a hacer esto desde el 2013. Sigo aprendiendo. Así que ahora te toca a ti. Yo de verdad, este, yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado, crear mi marca personal en internet. Créanme que sí. Y con esta situación de ahora, pues, miren, mucho más. Le agradezco esa oportunidad que yo tuve de tener, no sé, de que me presentaran esta opción de que tenía que hacer esto en el 2013. Pues, de verdad que súper agradecida. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? Sencillo. Bueno, ponte en contacto con la persona que te invitó a estar en este webinar, en este Zoom, o a la persona que te pasó la repetición, esta grabación, para que esa persona te diga cómo hacer la inscripción en la academia, ya sea con la opción de 17 dólares o con la opción de 67. Recuerda, ojo bien importante, si ingresas con el curso de 17 dólares, que es el curso de investigación de nicho de mercado, con ese curso solamente tienes acceso a un mes en nuestro grupo privado y un mes a las capacitaciones del equipo. No tienes acceso a todos los cursos de la academia, ¿ok? Si quieres tener acceso a todos los cursos de la academia y a todas las capacitaciones del equipo, tienes que pagar tu membresía de 67 dólares, ¿ok? Así que dicho esto, pues, si tienes dudas, preguntas, me la puedes hacer ahí en el chat. Voy a parar de compartir la pantalla para contestar dudas, preguntas, inquietudes. y qué más, y qué más, y todo lo que quieran, todo lo que quieran, pregúntalo.